de la ciudad de Miami. 5.48 noticias del mundo. Marisa, mire, la noticia internacional del momento es que hoy el expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, debe comparecer ante un tribunal federal de la ciudad de Miami. Por el caso, usted recordará, de ese mal manejo de documentos clasificados aparentemente. Sacó los documentos de la Casa Blanca. Por eso está en las que está. Donald Trump, que actualmente es candidato a la presidencia de la República y aún con todos estos escándalos, es favorito. Allí en el lugar hay un fuerte dispositivo de seguridad. De nuevo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá en un tribunal federal de Miami por el caso de presunto mal manejo de documentos clasificados. Son 37 cargos asociados a unos siete delitos, de acuerdo con documentos oficiales del Departamento de Justicia. La semana pasada, el exmandatario dijo que se trataba de un ataque en su contra y que era inocente. Calles y oficinas federales ya cuentan con un fuerte dispositivo de seguridad para así garantizar la protección durante la asistencia en la audiencia del mandatario. Están acostumbrados a ejercer sus derechos de la primera enmienda y son increíblemente respetuosos y solidarios con las fuerzas del orden público aquí en el sur de la Florida. Sus simpatizantes cuestionan la acusación. ¿Qué pasó en 1861? Se necesita alguien para encender ese fósforo. No quieren que se encienda este fósforo. Este juicio no le impiden al exmandatario continuar con su candidatura. Muchas gracias. A gente en ama... Sin justicia. Sin justicia. 50 centínicios. 5 centínicios. No.